La municipalidad se acercó a través de sus funcionarios, ofrecían talleres formativos para las escuelas. Coordinamos, bueno, inmediatamente se concretó la acción. Que venga acá a las escuelas me parece algo genial porque nos ayuda no nada más a los que saben manejar, sino a los que quieren aprender y que nos va a ayudar toda la vida. Me parece genial sobre todo lo que nos están enseñando y mostrando, porque a esta edad ya empezamos a andar en vehículo, tanto en moto, en auto, y se supone que tenemos que ya tener un conocimiento sobre las leyes, el tránsito y respetar las normas. Esta iniciativa del municipio la verdad que está teniendo mucho éxito. Esta es la segunda escuela de muchas más que vamos a estar haciendo y bueno, y capacitar desde el futuro de los conductores.